Anoche no pude dormir, me enfermé, oiga usted, tuve una contracción en el estómago, más o menos me comí mucha comida rica aquí en Michoacán, y me hizo daño, me jaité como decía mi papá, me llené, y toda la noche me la pasé vomitando, oiga usted, ni siquiera diarrea me pegó, fue una, fue pura este, puro vómito, ahorita, estoy aquí ahorita en Michoacán, sí señor, para toda la gente que me sigue y quiera saber dónde estoy, estoy aquí en Michoacán, pues ahí vamos a comentar poquito de mi salud, porque le digo si estuvo feo, la verdad sentí que iba a ir al médico, tipo, 3 de la mañana, este, si estuvo cabrón, quien se está conectando, sé que mucha gente está trabajando, y yo aquí chingando, dijo que él, ay, todavía me duele la panza, traigo, si les dijera que me vomité como 5 veces en la noche, me salió a vomitar, y así una cosa terrible, este, por ahí me están dando un like, dice Rosa Rojas con rancherito, calibre 58, like, pues mire, ya quedó el tema, ahorita platicamos de hace poquito, nada más que quería comentarles mi detalle de salud, que si estuvo un poquito raro, mire, lo bueno es que me dormí ya en la mañana, me levanté ahorita y me dieron un caldito de, de sopa aguada, para mejorar un poco el estado del estómago, pero ahorita si traigo todavía asco, si me duele la panza, mire, el cantador que está ahí, que no me deja hacer el video chido, es un lorito, míralo, ahí está, bueno, definitivamente yo entiendo que, Entonces vamos a entender que somos humanos y que bueno, nos enfermamos Oiga, eso, joder su chingada madre, si estuvo cabrón Me dio una noche, me levantaba y una vomitadera Le eché la culpa a una comida que comí, pero no es cierto Comí de más, me pasó lo que a los niños, comí de todo Tacos, buñuelos, comí antojitos de todo Y luego unas hamburguesas Y este, me jaité Y por cierto, ahorita como no estoy tomando alcohol Pues no, no, me ayuda, o sea el alcohol El alcohol te ayuda un poco a digerir el estómago Eso es cierto, mucha gente lo sabe Ayuda mucho a digerir el estómago A hacer este, más duro el estómago Más, más, que te hace un coltroncito ahí Gracias a toda la gente que está conectada Ahí le encargo un like, una compartida Este, vamos a entrar en un tema pequeñito No voy a hablar mucho, verdad Un tema pequeñito que se está suscitando en redes sociales Me levanté con esa onda Y todavía de pilón Estoy un poquito bañado del estómago Dicen Andicio, sí, y Firulais Se empachó, tome bismuto Dice Yamilet Yamilet Rosales dice que tome bismuto No sé qué es bismuto Pero ya, este, ya tomé algo también por ahí Sí, es como un empacho Es como si algo me cayó pesado Y me puse a vomitar toda la noche Este, obviamente no me dejó dormir Me traía bien, bien, este, asoleadito Esa, esa, esa situación ¿Verdad? Así mero Pues ahí estamos, este Toda la gente que está conectada Un saludo especial por ahí a toda la gente De ¿Cómo que se desconectó? Pues ahí, échale una compartidita Una compartida Se los ahí, se los pido De corazón, este Una compartidita ¿Cómo que se desconectó? Una compartida No Gracias. 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 Yo estaba mirando ahorita, ayer estaba bien malo, como les dije estaba súper malo y en la noche una pinche vomitadera, pero terrible, me estaba yo muriendo de la panza, vomité todo, en la mañana todavía vomité como a las 7 de la mañana y sentí que saqué hasta el cuajo, se me salió todo, gracias a Dios, gracias a Dios que se salió todo porque eso que tenía era rezago malo, era, era, era este, ya comida podrida dentro, condimentada y ahí puede pegarle una otra enfermedad, entonces, gracias a Dios que, que se salió, a gusto, y un gusto para, enorme viejón, por eso, pues dice quién es Catherine, es que sí, la verdad, me llegan muchos mensajitos, mensajitos, dice quién es Catherine, va a ser una niña cantante, dice ayer te tiró duro, RG Estudio, a poco, qué dijeron, eh, a ver, Rodríguez Freddy, vale, pues etiquétame, partita del video, porque la neta he estado tan malo, vale, que, que, que no me he metido a las redes sociales, bueno, sí me metí, pero no, 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 detalle, nomás me metí a, a dar like y hacer un par de comentarios, el equipo HP Rancho Music, pues me ayuda también a hacer el trabajo, entonces, qué fue lo que comentaron, RG Estudios, yo creo que algo bueno, no, pero ahí se te tiró feo, feo significa que habló mal de mí, entonces, no le ponga cuidado las críticas, apareció el hermano del rancherito, quién es ese, pero no le ponga, dice, échale ganas, compa, Humberto, arca ese ánimo, arriba ese ánimo, dice, ah, dice, José Luis García, dice, que tú no eres profesional, manda la fregada, Rúdiga Maliel, dice, que no cantas, Rúdiga Maliel, es el, 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 el de RG Estudios, de hecho, por eso se llama RG, Rúdiga Maliel, dijeron que no es profesional, así dijo RG Estudios, dice, dice, Gary, Giorgio, va, cabrón, a ver, pues, déjenme ahorita buscar los videos, a lo mejor sacaron de contexto algo, yo siempre les digo, mira, de pronto, yo por eso no quiero ya hablar mucho de los temas, ah, porque es igual, para no, para no hacer que de pronto digan algo que me lo sacan de contexto y, y, y lastime mucho la, las emociones, este, psicológicas y, y sentimentales de rancherito, eh, sí, pues, yo comenté algo, eh, y es una, algo que yo había comentado con él personalmente, no quiero decirlo, pues, para no volver a entrar en el detalle, yo había comentado eso con rancherito personalmente, con él, y RG Estudios, y Oswar, que es el de Canagladis, los cuatro estábamos ahí, y yo lo comenté, no les pareció lo que ustedes hicieron en las redes sociales, ustedes fueron los que le echaron crema a los tacos, ustedes son culpables de amarrar navajas, así que no salgan con el cuento de que uno, uno es el culpable, porque eso yo ya lo había comentado directamente con los muchachos, con rancherito, con don Rudy Gamaliel, y con Oswar, ya lo había, ya lo habíamos platicado, y quedó en una plática normal, o sea, lo aceptaron, y dijeron, tiene usted razón, usted tiene razón, le dije, pero podemos hacer lo imposible, o no lo imposible, porque, pues el morro canta, o sea, canta bien, canta bien, nada más que obviamente, como a mí, como a todos, pues nos hace falta una dirección, yo no digo que yo soy perfecto, yo soy una persona que, que cuando yo grabo mis canciones, soy muy exigente, regreso como unas cinco veces a volverla a grabar, ese día cuando grabamos en el estudio de RG, el, este Rudy, la escuchó, y dijo, pues no hay nada que hacerle, dice, dice, yo no le veo mal, dice, eres, ahí me dijo, textualmente, dijo, se ve la experiencia, Humberto, dice, en una sola toma, yo sí le dije, no, ahí me le faltan cuatro cositas que hay que moverle, volver a grabar esas colitas de esta voz, esta no me gustó, esta tampoco, y fueron como tres o cuatro intervenciones más, claro, no volvió a grabar el tema, este, y, y él mismo dijo, oye, dice, qué chingón, dice, tienes un, una, una forma de grabar muy rápido, no, pues sí, yo he rompido récord en mi propio estudio, donde agarro el micrófono y canto, y a una sola, a una sola línea sale mi canción, pero los artistas debemos ser exigentes, tenemos que sentir donde no, donde estábamos distraídos, donde estábamos pensando en un problema económico, un problema familiar que tengamos con la esposa, con la novia, y ahí no estábamos concentrados en el tema, esa parte no va a quedar bien, entonces, este, yo le dije a Rudy, le dije, sabes qué, no, no, no me gusta aquí, y, y él, pues, me dijo, está perfecto. Gracias. 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 ahorita desde que llegué de eeuu ya tengo que serán 15 días 20 por ahí casi 15 22 días que no tomo una cerveza nada entonces dije que rayos dije creo que ahora que no estoy tomando me estoy enfermando porque cuando tomo no me enfermo el alcohol hace como que es la comida que comas y te quiere hacer daño al alcohol la purifica la la neutraliza eso es lo que yo siento neutraliza cualquier daño y me dice me dice por me dice ahorita con esa comida como no tomo alcohol una cervecita me hubiera caído bien pero no espero que encuentres bien gracias ánimo que estés bien humberto puro éxito pues ahí igual estamos comentando dice rg estudio dijo que reinaldo canta mejor que tú fíjate nada más o sea ahí les va yo no sé dónde sacan eso yo yo quiero ver el vídeo a ver qué es lo que dijo el señor este rg o sea rudy un gamaliel a ver qué dijo porque igual le pasó lo mismo que a mí le sacaron de contexto o le entendieron mal una afirmación positiva porque yo prefiero que la gente me diga la verdad a que sean hipócritas que que me digan y me agarren la espalda y me digan vas por buen camino plan carters a eres un chingón eres un esto hasta me besan la mano a mí esa raza es el judas del cristo vivo yo prefiero que la gente me hable como hicimos en michoacán al chile y me diga en que la estoy cagando no que me están diciendo muchas me alaben y me 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 pongan en un altar ahí me estén ahí esté casi adorando con veladoras cuando por atrás me están dando en la pura cabeza eso a mí no me gusta a mí la gente esa no me gusta para nada prefiero ser completamente claro y decir mira creo que aquí le podemos mejorar porque siempre hay algo que mejorar nunca las cosas son perfectas no hay perfección en la música no hay perfección en la vida en los matrimonios en todo siempre hay algo que mejorar algo que aprender algo que visualizar y no vengamos con el cuento de que ya está todo realizado ves pero hay gente que con poquito se le sube la a la cabeza tantito hablas de él o hablan de ella y ya se sienten la la diva y ese es el precio que pagan carísimo para jamás nunca tener un éxito en efecto nunca te puedes confiar ese es el punto si tú te confías ya valiste a mí me pasó yo me confié también también yo me confié hace años o sea crees que ya porque eres tierra cali vas a grabar un disco va a funcionar eso es mentira yo lo vi en otros artistas no voy a decir nombres para no poder pero artistas grandes que sacaron un disco y a mí no me gustó y luego luego de inmediato volvieron a grabar otro en seis meses ya tenían otro disco porque no les funcionó o sea que no hay varita mágica ni tampoco ni tampoco te creas que ya la hiciste dice mira vali eres dice eres mexicano y eso te hace ser un chingón como tierra cal y yo creo que yo creo que los mexicanos somos somos uno de los de los países que más han este pues han creado artistas internacionales en méxico es un país grande en la música mexicana o sea si yo estoy buscando en guatemala algo es porque realmente guatemala me ha dado mucho a mí en eeuu siempre tengo la historia fíjate la historia de que la gente de michoacán de guerrero este cuando fue la pandemia que yo hacía los eventos porque nos daban permiso meter 500 gentes porque era la pandemia tenía que haber una regularización para las entradas y todos tenían que entrar con cubrebocas y todo eso ya sabes que adentro se lo quitaban todo ese cuento y adentro ya tomados pues les valía gorro y la mitad de gente que asiste a los bailes después de la gente guerrero y michoacán que se atrevían a ir al baile pues eran los chapines era la mitad de chapines entonces yo les agradece mucho el apoyo y yo les dije un día quiero apoyar a un artista de guatemala con porque no si no se puede bien y si se puede también y ese es el momento que estamos pasando ahorita estamos pasando justamente la vida nos ha puesto aquí nos está poniendo en este justo momento el universo en un dos mil veintitrés con una intención de apoyar a un a un muchacho que se llama rancherito calibre 58 a mí no me han contestado ellos si están de acuerdo al trato que yo les puse en la mesa es un trato bueno para ellos con muchas intenciones de que se beneficien con muchas intenciones de que viajen pronto que no tardemos con muchas intenciones de que se alivian con sus dólares para que ellos puedan aprovechar el momento de lo que yo les estoy ofreciendo tienen que solucionarlo ya no tardarse dice con otro teléfono va a ver el vídeo donde habla mal de ti a ver pero mira yo si le pido a la gente tú este a mis seguidores y a todos los chapines que me pongan todo el vídeo porque no quiero que me pongan más un pedacito porque luego sacan de contexto las frases la neta yo estoy súper completamente convencido que sacan de contexto lo que se dice por ejemplo este gracias Gracias. 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 No se van a ir más recio que yo. Vayanse a jugar un poquito más para allá tantito. Gracias, mijo. Este, de que, de que, ahora sí, de que la gente que no le caes bien, que no, 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 no creen tipos. La verdad, el mundo es grande, oiga, habemos millones de personas, millones de personas. Que nos necesitamos unos a otros y que tenemos una confianza, que sabemos tener, hacer equipo. Y que sabemos que necesitamos una, una, este, una persona que tenga experiencia por delante. Porque nosotros estamos en pañales. Entonces, si aceptamos eso, ya la hicimos, la verdad. Yo sí le pido a toda la gente de Guatemala, no les pido una disculpa porque yo no dije algo malo. Ahí es aceptar un error que yo no cometí. Entonces, no es una disculpa. Es que no lo entiendan de esa manera. Vuelvo a lo mismo. Si una empresa más grande que la mía me lanza un, un, una propuesta donde yo, donde yo puedo brincar a otro nivel. Obviamente me va a poner los, me va a sentar de, en una silla y me va a decir lo que has hecho. Está bien. Pero nada, nada, no has hecho nada. ¿Ok? ¿Qué quiere que hagamos? Bueno, vamos a hacer un disco. Hay que hacer un dueto con fulano, con sultano, para empezarte a crear esa bomba. Y hay que hacer un disco mega. Arreglos de, de otros músicos. Traerte una revista. Y así, entonces, eso es algo, un crecimiento. No es una ofensa, pero si mi, mi público lo toma como ofensa, se le va a lanzar a esa persona diciéndole que es un idiota. Que no sabe que yo tengo muchas, muchos años de trayectoria. Entonces, es una mente pequeña, o mentes pequeñas, que te escuchan y que en algún momento te han aplaudido, pero no saben que puedes hacer algo más y dicen, hey, adelante, échale. El vato te está diciendo la verdad. No has crecido como él quiere. Eres algo, pero no eres lo que él piensa. No eres a donde él te quiere llevar. Entonces, las mentes pequeñas para mentes pequeñas. Cuando una mente es pequeña, pues que se quede siendo mente pequeña. Porque mucha gente desprecia. Dice un dicho. Mucha gente. Mucha gente. ¡Gracias!